Alexis, bienvenido a Manchester United. ¿Cómo se siente de llamar a un jugador de Manchester United? ¿Qué crees que puedes lograr aquí en Old Trafford? En este club se puede conseguir de todo, creo que el escudo lo dice todo, creo que es un club gigante a nivel mundial y yo quiero venir aquí a conseguir todo, la Premier, la Champions y todo lo que venga para adelante para el club. Dije que podrías haber reunido hace unos años, cuando el señor Alex Ferguson estaba aquí. ¿Es algo que has pensado desde hace tiempo? ¿Es algo que has decidido hacer? La verdad que sí, que siempre me motivaba el club por el color rojo, como que siempre me llamaba la atención y la verdad que te lo digo de corazón. Estoy cumpliendo un sueño que era jugar en el Manchester United. Y la verdad que me pone muy contento y ser feliz, como dicen todos, el teatro de los sueños, como dicen. ¿Cuánto parte de esto es José Mourinho? Que él se veía muy importante para el club, que yo viniera. Y creo que el club también se preocupó de que yo viniera aquí. Me causó la impresión de que tiene gana que yo venga y use la 7. Y creo que eso también le llega al jugador. El jugador a veces se tiene que sentir importante. El club lo quiere, que el club lo quiera. Y eso también hizo que viniera aquí porque también el entrenador, una persona que ha ganado en Italia, lo ganó todo, en España también. Y creo que es un entrenador que le gusta ganar. Yo mencioné el número 7, que es un número icónico y histórico del club de Manchester United. ¿Cómo es importante para seguir en los pasos de los likes de Best, Cantona, Beckham, Rinaldo? Creo que cuando me dicen que lo tuvo Cristiano, Cantona, David Beckham y el número 7, creo que solo se te cumplen sueños en la cabeza. Tienes ideas de levantar la Champions, de ganar la Premier. Y creo que es un sueño que estoy cumpliendo y espero dar lo mejor de mí y dejar muchos trofeos en este club. El jugador ha dicho que la juntosidad en esta squadra es de los mejores que ha logrado. ¿Cuánto estás esperando a reunir a este grupo de jugadores, a esta familia de jugadores? Obvio, creo que tener una familia en el camarín es muy importante para lograr tofeos. Jugué en España, tuvimos un camarín también muy bueno, gané muchas cosas. Y creo que en el camarín, con la experiencia que tengo, es muy importante tener un grupo. También creo que el equipo se tiene que reforzar, como en este caso vengo yo, para hacer un aporte para el equipo y tratar de ganar todos con el equipo. ¿Saben de tus nuevos compañeros muy bien? ¿Has estado en particular cuando jugaste contra ellos? Por ejemplo, David De Gea contra el Arsenal hace un par de semanas. Creo que no he tenido la oportunidad de compartir con alguno de mis compañeros ahora. Sí los conozco, sí he estado en contra jugando. Y creo que David De Gea para mí es uno de los mejores alqueros del mundo. Porque es un jugador que me cuesta hacerle gol y la verdad que para mí es uno de los mejores alqueros del mundo. ¿Cómo describirías tú mismo como jugador, tus fortalezas como jugador? Yo soy un jugador que le gusta ganar todo, soy muy profesional en lo que hago, vivo el fútbol, amo el fútbol y es lo que me apasiona. Día a día me entreno, trato de después un partido en qué me equivoqué, en qué mejorar y la verdad que me gusta jugar por izquierda, al medio, la verdad que mientras sea jugando fútbol me acomodo cualquier cosa. Así que estás llegando a Manchester, pero ¿qué tal de tus famosos hijos, Atom y Humber? ¿Están llegando también? Atom y Humber son mis compañeros, mis hijos, los que están conmigo día a día, los que comparten conmigo, los que me ven cuando llego cansado, triste y ellos te entienden, ellos te entienden el día a día y ellos son los que me acompañan después de una derrota, después de un triunfo y te pegan siempre con la misma cara y eso se valora mucho que ellos mejor no lo entienden, solo te dan una alegría. ¿Cuál será la reacción en Chile? ¿Vas a ser la primera persona a jugar el primer equipo de fútbol de United? ¿Cuál es tu mensaje a los fans en Chile? Creo que ser el primer chileno de jugar el primer equipo del Manchester creo que me llega mucho, como lo digo siempre, jugar en el United es como un sueño, pero a veces no lo dimensiono yo, no lo dimensiono. Creo que estoy jugando en el barrio con mis compañeros, con mis amigos y por eso amo el fútbol y a veces no me fijo tanto en las redes o miro cosas, trato de ser feliz jugando al fútbol y es lo que me dice mi madre siempre, ser feliz jugando al fútbol y hacer lo que te gusta. Creo que la gente en Chile me quiere mucho, me quiere mucho y creo que le agradezco el cariño que me tienen y creo que va a ser algo del primer chileno jugando en el primer equipo del United, me llega mucho y la verdad que espero que la impresión sea enorme. ¿Cuál es tu mensaje a los fans en el mundo? Entonces, Alexis Sanchez está aquí, está listo para vener, a la bebida, a laiche de los優先? Todos los trophies, la primera, la Champions League, a la United, se valga a Alexis Sanchez. Bienvenidos a la United, bye.